Pasamos, chicas, familias. Miren Teban cuantos tacos se comio, ya lleva 10 y va por otros 5. Mira Lulis, Lulis que estas comiendo? Un marido. Quítate de aqui. Lo estas escondiendo, te va a bajar lo del muchacho en la playa. Ya, ya, ya. No se, ya lobo. No se, ya lobo. No se, ya lobo. Vamo ya. Elis no hay que echar cebolla no porque... Hay que ir a Lulisa, apurada, estapandola. No, 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 no. No puedo, amor. Miren a la trabajadora, mira. A un hombre. A ver yo se lo hago. Ay no puedo, no puedo. Tenta y va una. ¿Se la va a hacer las manos? Que? No, hombre. Allá. ¿Quieres comer? ¿Pero? ¿Cuanto quieres? Por favor me dejan taquitos, si no me van a bajarlo de mañoña. ¿Y tú? Estás igual. Ya, pero traga. Lourdes. ¿Y por qué no graba, Ramón? Ese niño hermoso que está allí comiendo. Dame. Hey, hey. Tú no, tú de rojo no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este se va a quitar de ahí para talear allá. Ya, por favor, aquí paro la grabación porque no voy a tragar. ¿Qué? Mami, si me la toca. Mira, aquí mi mamá apurada echándose el refresquito. Aquel ya no alcanzó maca ni... Maca. Me devesse ir a Yuli. ¿Cómo? 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 Ataña, dale a Atón. Dane a Atón. No se aquí. No se aquí. Allá está, ya se lo trae. Ya está, ya se lo trae. Décha, ya se lo trae. Yo está. Voy a hacer. Échame. Pero ¿Dame una coca? ¿Dame una coca? Dame una coca. ¿Dos? Una para ustedes y una para mi. Una pequeñita. Me he pagando algo medio limpio pero bueno. aquí Lulis aquí a Lulitas la mata ahí ese para que salga peinada en la cámara aquí paro la grabación